De acuerdo con Medicina Legal, entre 2017 y lo que va corrido de este año van 345 casos de feminicidios en diferentes regiones del país. Las armas de fuego en su mayoría fueron las más utilizadas para cometer los asesinatos. Este estudio hecho por las organizaciones de mujeres a nivel nacional también muestra la tasa de desempleo de octubre-diciembre de 2017 de las mujeres fue del 11,0% y las ramas de actividad que registraron más ocupación para las mujeres en el trimestre octubre-diciembre de 2017 fueron comercio, hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales y personales con 29,5%. Frente a la participación femenina en el desempeño de cargos públicos en las entidades del orden nacional, según información recopilada por el Departamento Administrativo de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se aprecia que desde el año 2006, con excepción de las ramas legislativa y judicial, el resto de entidades del orden nacional dan cumplimiento a la cuota mínima del 30% de cargos ocupados por mujeres de manera global. En medio de conmemoraciones mundiales y reuniones latinoamericanas, la participación política de la mujer pareciera haber alcanzado índices importantes de representatividad, sin embargo, superar la baja participación de las mujeres en los cargos de elección popular en el país es uno de los mayores retos de las mujeres en los próximos años. Lo que viene de ahora en adelante puede resumirse en estas palabras, mujeres. Si miramos retrospectivamente las dos últimas décadas o incluso el último medio siglo, podemos observar nuestros impresionantes avances. Si miramos hacia el nuevo milenio, veremos el largo camino que nos queda por recorrer, pero solo podremos hacerlo si tenemos confianza en nuestra capacidad de describir la historia de la mujer como aquella que traiga consigo justicia, paz y seguridad para toda la humanidad.